Buenas tardes a todos. A nombre del doctor Baur Contreras Justamante, director de esta Facultad de Derecho y del jefe de la División de la Universidad de Abierta, el doctor Tito Armando Granados Cárdenas, les damos la más parte de la bienvenida a esta conferencia titulada El papel del defensor en materia penal. En partida, el licenciado Eder Gregorio Mendoza Peña. Él es licenciado en Derecho, acreditado por la Facultad de Derecho de la UNAM. Es académico profesor de asignatura en la División de Universidad Abierta de la Facultad de Derecho de la UNAM, impartiendo la asignatura de delitos especiales. Es abogado postulante en materia penal en Armando Esquenalista y director del bufet, doctor Pedro Emilio Armando Esgaona. El mismo es auxiliar de investigación en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y les voy a leer una reseña sobre el tema de esta conferencia. A partir de la reforma del 18 de junio de 2008, publicada en el Diario Oficial de la Federación, a los artículos constitucionales 16, 17, 18, 19, 30 y 21, la visión era desde ese momento la oralidad a través del nuevo sistema penal acusatorio en materia penal, mismo que entró en vigor en su totalidad el 18 de junio de 2016 en toda la República del Estado Mexicano. Lo anterior llevó a los operadores e impartidores de justicia a prepararse en la nueva visión de la oralidad penal, pero también durante dicha preparación, el 10 de junio de 2011, publicado en el Diario Oficial de la Federación, se dio una gran transformación en el marco jurídico mexicano respecto a los derechos humanos, incluyéndose el principio de pro persona, los principios que reconocen la universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos. Dicho reconocimiento se llevó a cabo a nivel constitucional. Deseo la palabra al licenciado doctor. Gracias. Muy buenas tardes a todos, sean ustedes obviamente bienvenidos. Y bueno, les agradezco su tiempo y también el hecho de que estemos aquí todos presentes. Primeramente, quiero dar las gracias a nuestro señor director, el doctor Raúl Sondrazo Zamante, director de esta Bela Facultad de Derecho. Asimismo, al secretario general, Héctor Manuel Garazón, que nos ha dado la oportunidad también de estar en algunos eventos acompañándolo y también la oportunidad que nos ha brindado a partir de esta administración. También dar un agradecimiento a nuestro jefe de la división de aquí del Sistema de la Universidad Adierta, que es el doctor Tito Ramón Carreón. Bueno, el tema que yo elegí para exponerlo, para identificar aquí con ustedes, fue el papel del defensor en materia penal. ¿Cuál fue uno de los objetivos o, mejor dicho, ¿cuál fue el objetivo por haber elegido este tema? Durante la práctica profesional, nos hemos dado cuenta que muchas veces, cuando estamos ante un ministerio público o ante un juez de primera instancia o ante segunda instancia de apelación o inclusive en la pago, nos hemos dado cuenta de algunas deficiencias que posiblemente pudiesen tener compañeros, colegas que se dedican en esta área penal. inclusive para la cuestión de aquellas personas que desean dedicarse a esta área, pues debemos tener primeramente conocimiento de la importancia de qué es lo primero que se debe conocer. Como licenciados, hay un deber, ese deber es tener los conocimientos necesarios o básicos para emprender el camino en esta nueva área. Por eso se inició este tema. Primeramente, dando comienzo a este tema, quisiera tomar en consideración parte de un gran académico de esta universidad, el doctor Pedro Hernández Silva, quien es padre, mi actual padre jurídico, el doctor Pedro Hernández Gaúna, quien me formó y quien me ha dado la oportunidad de seguir en esta materia, perante todo, quien me dio las bases para poder tener una formación tanto académica como profesional en la vida que hay. Bueno, parte de lo que una vez está plasmado dentro de sus criterios del doctor Pedro Hernández Silva, él nos comenta que hay dos enemigos para encontrar la verdad histórica en materia penal. Uno, el tiempo y dos, el hombre. Y bien, cierto lo que él dice, ¿no? El primero, que todo lo borra y el segundo, como Diego menciona, aquel, o sobre todo cuando él, bueno, en este caso, el segundo, todo quiere borrar, sobre todo cuando él le perjudica. Por lo tanto, contra ello debemos luchar. ¿Y de qué manera debemos luchar? Esa es la pregunta, la interrogante, porque esto se vive a diario en la práctica profesional. ¿De qué manera vamos a luchar contra el tiempo y contra el hombre? Cuanto más contra el hombre, cuando hay que publica ciertas resoluciones y por eso deline lo que es la corrupción en la práctica profesional. Pero, ¿cuál es esa herramienta que él nos ha hecho mención dentro de su estudio? Pues ello quiere decir que va a ser a través del conocimiento. Yo siempre lo he comentado en clase, y cada semestre lo hago, que la única herramienta que nosotros tenemos como profesionales y como abogados postulantes es tener las bases del conocimiento. ¿Y a qué me refiero a esto? A un conocimiento formal y un conocimiento real. En base a qué es el conocimiento formal, lo que ustedes ya conocen y lo han vivido aquí en las aulas de la Facultad de Derecho, a través del conocimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, a través de su parte dogmática y lo que es la parte orgánica. Parte dogmática, como ustedes bien lo saben, pues, todos los derechos humanos. Se menciona que la parte dogmática, pues, es a partir del artículo primero al 29, pero ahora con esta cuestión de control de constitucionalidad convencional difuso y concentrado y en esta cuestión de los convenios, pues, ahora podríamos decir que derechos humanos se encuentra en toda la Constitución. No solamente podríamos decir que es el artículo del primero al 20. Yo creo que ahora con esta cuestión de convencionalidad, tratados internacionales, control de difuso y concentrado, podríamos encontrar cualquier control de constitucionalidad en nuestra propia Constitución. tenemos una parte orgánica que es la estructura del Estado. Es importante como defensores particulares o como defensores de oficio o abogados litigantes conocer la estructura del Estado. ¿Por qué razón? Porque muchas veces hemos visto en la práctica que el desconocimiento de no conocer la estructura de los órganos en partición de justicia o inclusive en materia administrativa que es el Ministerio Público no se tiene conocimiento de dónde presentar ciertas promociones o dónde presentar ciertas denuncias y existen erróneas en divulgaciones. Por eso es importante conocer lo que es la parte orgánica que es la estructura del Estado. Posteriormente parte de este conocimiento son los tratados internacionales. Para cuestiones y fines de la materia penal sabemos que son bastos los tratados internacionales lo cual no daría tiempo de ver todos. No obstante solamente vamos a tocar los tratados internacionales en esta plática con la finalidad de que tengan alguna idea de lo que es un tratado que significa ser parte o el Estado que significa ser parte de un convenio o un tratado y posteriormente respecto a derechos humanos. ¿Cuál es el tratado que se tiene que tomar en consideración para la aplicación eficiente y eficaz de las normas jurídicas? Posteriormente viene algo muy importante un control constitucional que es yo creo que es más importante para la cuestión de gobernados contra actos de autoridad y contra actos de particular que es el juicio de amparo a través de la ley de amparo. Este control constitucional o control de la constitucionalidad para mí es el más eficiente el más bello en materia penal ¿por qué razón? Porque aquí se plasma el conocimiento de ustedes como abogados aquí se plasma todo el conocimiento que han adquirido desde la teoría desde que es que bueno cómo se integran los elementos de pedido los tipos cada uno de ellos y cómo se debe de plasmar a través de los conceptos de violación realmente es una estructura bella del juicio de amparo es la mejor protección que nosotros como gobernados tenemos ante cualquier acto de autoridad posteriormente tenemos y debemos conocer el código penal eso que conlleva conocer tanto el código penal federal como el código de las entidades federativas de la ciudad de México dependiendo donde entiende uno es cuando uno tendrá conocimiento de qué fuego vamos a tocar y aquí viene algo muy importante viene las cuestiones de lo que es el proceso bueno en esta finalidad se busca el procedimiento adjetivo o en su momento como ustedes lo conocen los códigos de procedimientos penales que es lo que le va a dar vida al código penal como ya se los han dicho en clase y aquí viene algo muy importante a partir de la reforma como ya le tocó la licenciada pero a que yo tomara la voz a partir del 2008 hubo una gran reforma en lo que es seguridad jurídica el discurso de seguridad jurídica para mí es lo más importante porque si nosotros vemos qué artículos se tocan con los principios de seguridad jurídica artículo primero 14 16 19 y 20 constitucional esto trajo consigo que la transformación en el nuevo sistema penal acusatorio fuera distinto al viejo sistema pero también eso trajo la aplicación de un nuevo código nacional de procedimientos penales que ahora es la discusión que también es haber realizado un código nacional de procedimientos penales y que se tiene la idea que se realice un código penal único para toda la república lo cual desde mucho tiempo atrás igual el doctor Pérez comentaba que hay bastantes discusiones y que posiblemente nunca va a existir esa unificación en el código penal no obstante ya tenemos una unificación que es el código de procedimientos o el código nacional de procedimientos penales que como abogados y clientes hemos tenido oportunidad de reducir ciertos códigos de procedimientos en otras entidades con el negocio sistema posteriormente como abogados pensamos que nuestra labor como del mismo es solamente la defensa hasta que se termina con juicio de amparo si es que se llega hasta esa instancia pero la realidad es diferente la verdad que nuestra responsabilidad es llegar hasta las últimas consecuencias y aquí habré quedado las últimas consecuencias tener conocimiento de la ley de ejecución o la ley nacional de ejecución esto que quiere decir los beneficios penitenciarios que aun cuando ya haya salido sentenciado en este caso el procesado y ya sea sentenciado como tal él tendrá derecho una vez que compone un porcentaje de la pena tendrá derecho un beneficio ese beneficio se lo va a otorgar esta ley la ley nacional de ejecución de sanciones bueno como habíamos comentado parte de los principios de seguridad política lo que vemos plasmado en el artículo primero constitucional y dentro de este podemos hablar de los principios que deben venir dentro de los derechos humanos también hablamos de los propios derechos humanos o estamos a ir tocando que no lo tenemos posteriormente pasamos al artículo 14 constitucional en el que este establece que nadie podrá ser privado de sus posesiones de derechos o propiedades sino mediante juicios seguidos de tribunales realmente establecidos también se hace mención parte de las formalidades esenciales del procedimiento hoy debido a un proceso y también imponer en materia penal por analogía alguna aplicación o alguna sanción de la misma pasamos al artículo 16 que también es relevante porque se habla de mandamiento de autoridad el mismo que debe ser fundado y motivado si no existe este mandamiento de autoridad fundado y motivado tendrás tu oportunidad de defender de defender ante los órganos jurisdiccionales competentes y también se habla de la retención ante el ministerio público por más de 48 horas también tenemos el artículo 17 donde se habla de la impartición de justicia frontera y expedita que yo siempre he dicho que la justicia frontera y expedita no existe toda vez que de acuerdo a la carga de trabajo que tienen los juzgadores o el ministerio público o tribunales de la federación pues es imposibilita que sea eficaz eficiente y expedita la justicia posteriormente pasamos a lo que es el artículo 19 donde se habla de la detención ante autoridad judicial que no puede ser más de 72 horas eso es muy importante porque desde la práctica hemos visto tanto en el viejo sistema como en el nuevo muchas cuestiones por parte de los defensores donde no hacen valer los beneficios o en cierto momento no hacen valer las medidas cautelares a las cuales tendría derecho en este caso la defensa hablando defensa del imputado del procesador o en cierto momento si hablamos de la víctima el asesor jurídico a veces se querrá callarlo y no sabe que derechos tiene la víctima pues es importante conocer estos artículos y algo muy importante conocer el artículo 20 constitucional apartado B y apartado C que nos habla de los derechos del imputado y también de los derechos de la víctima esto hay que resaltar la importancia porque siempre tenemos que ir a la naturaleza jurídica de la constitución porque de ahí emana las demás legislaciones que tenemos ustedes ya lo conocen prevalece la constitución al mismo rango de los tratados internacionales y posteriormente leyes ordinarias reglamentarias generales entre otras cuestiones posterior a esto debemos tener conocimiento como abogados del control concentrado de constitucionalidad y convencionalidad que se entiende a partir del bloque de constitucionalidad que se planó a partir del año 2011 que se entiende pues es una apertura de derechos humanos donde la constitución reconoce derechos humanos y que también están en la misma jerarquía los tratados internacionales por eso se habla de un control difuso concentrado y de convencionalidad ¿qué quiere decir control de convencionalidad? que todas las normas deben de estar o estar sujetas a tratados internacionales pero estas normas deberán aplicarse conforme a un control difuso y un control concentrado ¿qué entendemos en cierto momento por control concentrado? y aquí lo menciona muy bien y muy breve lo que son los tribunales de la federación nos menciona que el control concentrado es aquel que va a determinar o que va a aplicar única y exclusivamente el poder judicial de la federación sobre cuestiones de constitucionalidad inconstitucionalidad o inconvencionalidad entonces en términos generales y en síntesis el control concentrado únicamente lo van a llevar a cabo tribunales del poder judicial de la federación no obstante nos mencionan que el control difuso son aquellos que van a llevar a cabo las demás autoridades entiéndanse las demás autoridades ¿quiénes? los de baja jerarquía del fuero común o los que están abajo de los que abajo en este caso abajo en menor jerarquía de la suprema corte de los tribunales de las salas de la suprema corte tanto como pleno como salas y por debajo de ellos colegiados pero más por debajo de ellos unitarios en caso de apelaciones o juzgados del distrito que también conocen cuestiones de constitucionalidad todos ellos pero hablando de fuera de ellos el control difuso está haciendo referencia a los jueces del fuero común entiéndase primera instancia y jueces de apelación pero del fuero común aquí hay una gran discusión porque hubo contradicciones de tesis a través de dos que fue la si no mal recuerdo fue la 292 y la 299 contradicción de tesis donde se estaban peleando que era un control difuso que era un control concentrado quien tenía facultades para conocer el control difuso quien tenía facultades para aplicar el control concentrado y también poder ver la diferencia entre uno y otro entonces para no meterse tantos problemas dijeron bueno vamos a dejarlo así control concentrado conocen los juzgadores del poder policial de la federación pues tiene constitucionalidad inconvencionalidad y pues a través de control concentrado y dijeron bueno control difuso pues y así lo mencionan ¿no? lo realizan las demás autoridades bueno nosotros podemos entender las demás autoridades del país pues yo recito como los de baja jerarquía los del puro común porque inclusive nos dicen las resoluciones de varios órganos de desinsaigradas que se constriñe a establecer la legalidad del asunto sometido a su consideración en base a los hechos que han propuesto las partes esto que quiere decir que esos juzgadores van a ver únicamente la cuestión de legalidad que esté apegado esa legalidad a la norma constitucional y a los tratados pero únicamente a cuestiones de legalidad porque las cuestiones de constitucionalidad vuelvo a repetir y cuestiones de inconvencionalidad se las van a dejar al superior jerárquico eso quiere decir que se va el control hasta jueces del distrito unitarios y suprema corte a través del pleno y a través de lo que es las salas de la suprema corte ¿cuál es la diferencia total entre uno y otro? concentrado y ahí lo establezco unos como bien dice temas de inconstitucionalidad y convencionalidad y que forman parte de la litis lo que es el control difuso es totalmente se va a limitar a la materia de la legalidad únicamente a la materia de la legalidad pero tenemos que tomar en cuenta que ambos van a estar conforme a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y conforme a los tratados internacionales ¿por qué razón? por la razón de que existe un bloque de constitucionalidad esto quiere decir respecto a los derechos humanos que están establecidos y garantizados por la constitución pero también por tratados internacionales posteriormente pasamos a los principios constitucionales y esto es la reforma de los derechos humanos a partir del 2011 que entiende por el principio de pro persona y bien se establece es la protección más amplia para las personas ¿qué quiere decir esto? que la interpretación de los juzgadores tanto a nivel constitucional como de los de vuelo común deben dar la interpretación que más protega que más convenga a las partes que aquí es donde tiene una discusión muy fuerte y que ustedes han tocado en materia con sus profesores derecho preponderante o preponderancia de derechos humanos cuando chocan los derechos humanos que tienen la misma jerarquía porque al fin de cuentas se tiene que ver de manera horizontal y no vertical ¿qué llega a suceder? la interpretación del juez debe ser una interpretación de cultura jurídica avanzada lo que hemos visto en las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por eso es importante el principio de la propersión esto ya lo van a ver con más detenimiento con sus grandes maestros de constitucionalidad pero recuerden el principio de la propersión es la protección más amplia para las personas de acuerdo a los tratados internacionales de acuerdo a la constitución y que favorezca a estas personas a esas personas a quienes a todo gobernado a todo individuo en totalidad desde una novedad hasta el que no es ciudadano hasta la persona que es extranjera cuando se habla del principio de propersona cualquier persona puede gozar de las garantías o de los derechos humanos que establecen esta constitución ese es el principio de propersona en gran rasgo para el entendimiento de nuestra materia posteriormente pasamos a otro principio universalidad el principio de universalidad como bien lo dice es el reconocimiento a la dignidad humana y aquí viene lo que son las teorías just positivista y un naturalista y un realismo entre otras y siempre se ha dicho y se ha discutido si los derechos humanos son inherentes al ser humano y únicamente el Estado hace reconocimiento a los mismos o si es o debe estar garantizado por el Estado a través de las normas es una discusión que siempre se ha hecho en la teoría pero algo que es muy cierto es que ya existen de manera formal en nuestra constitución pero también debemos de tomar en consideración que lo que se protege es la dignidad la dignidad humana entonces parte de ello es tener en consideración que no debe existir por esta dignidad humana discriminación en todos los sentidos tanto en el credo en el sexo y en otras cuestiones bueno posteriormente tenemos otro principio interdependencia ¿qué quiere decir el principio de interdependencia? que todos los derechos humanos van a estar vinculados entre sí tú ya no puedes separar un derecho humano entiendas ejemplo la libertad ¿qué se empieza por la libertad? es el goce de ese derecho que todo gobernador o todo el liderazgo tiene pero él mismo está protegido por el principio de propia persona pero también por el artículo 14 constitucional ¿por qué razón? porque la excepción para privar esa libertad se tendrá que hacer a través de las formalidades esenciales del procedimiento para una restricción o a través del debido proceso pero también conforme al artículo 17 constitucional ese mandamiento que sea escrito que sea apuntado que esté motivado para restringir esa libertad por eso se habla de la interdependencia ya los derechos humanos no se pueden dividir todos son un conjunto en total que se une para la protección de toda persona posteriormente entramos al principio de indivisibilidad ¿qué quiere decir esto? que ninguno se puede fragmentar que todos deben de ir en la misma secuencia que todos los derechos humanos deben de ser respetados va aunado a lo anterior este principio a mí me agrada bastante el principio de progresividad el principio de progresividad ¿en qué consiste? en esa evolución y en ese no retroceso en dar o de aplicar la norma en favor del individuo de gobernado o de la persona pero en la satisfacción de que cumpla la eficacia y que el interés social esté conforme a esa interpretación del juzgador este principio tiene o conlleva la cultura jurídica de los jueces pero no únicamente de los jueces también del abogado porque el juez no va a poder ir más allá de lo que el abogado tanto de la víctima como de el imputado procesado o sentenciado no puede ir más allá de la cultura jurídica que nosotros como abogados debemos plasmar en un documento aquí quiero llegar con esto con el principio de progresividad que ahora la cultura del abogado debe ser más amplia ahora la cultura del abogado no solamente se entiende a una cuestión de un texto formal de un texto que todos conocemos antes de código penal código de procedimientos constitución ahora se habla de esa cultura jurídica donde debemos conocer de historia historia del derecho debemos conocer de otras áreas por eso se habla ya de los derechos humanos de multidisciplinar multidisciplinario o interdisciplinario debemos ver hacia otras áreas hacia otros conocimientos por eso es importante este principio de progresividad es cultura jurídica y recuerden el principio de progresividad no debe estar justificado en un proceso sino al contrario tiene que ir avanzando ejemplo de ello que ahora tenemos que el juicio de amparo también procede contra particulares y no únicamente ya contra actos de autoridad entonces ese es un gran avance que tenemos en el principio de progresividad no puede existir un retroceso después un principio de interpretación va unado al principio de progresividad esto quiere decir que los jueces con esa cultura jurídica deben interpretar la norma conforme a la constitución de manera horizontal junto con los derechos humanos y a través del ordenamiento penal en esta cuestión para nuestra materia que más beneficie a la víctima o en cierto momento beneficia al imputado vuelvo a reiterar va a existir esa preponderancia de derechos humanos que prevalece el siguiente ejemplo prevalece la libertad sobre un asunto de vamos a hablar sobre el bien jurídicamente del resal del bien jurídicamente tutelado del desarrollo sexual o psicosexual que prevalece la libertad sobre esa sobre el bien jurídico de la psique o vamos a hablar sobre la libertad respecto al patrimonio que prevalece mayormente esa preponderancia vamos a hablar de los tres derechos libertad lo que es patrimonio y posteriormente lo que es el desarrollo o el bien jurídicamente tutelado sobre el desarrollo de la psique que prevalece es muy importante y ahorita lo vamos a analizar más adelante ahora parte del conocimiento de los abogados y nuestro deber es conocer tratados internacionales aquí directamente toco dos tratados para mí uno de los más importantes de la convención de Viena sobre el derecho de los tratados de Viena ¿qué quiere decir esto? nos van a decir de qué manera tenemos que interpretar y aplicar los derechos humanos que están plasmados en los tratados internacionales esta es la guía adjetiva de cómo los juzgadores y cómo los operadores del derecho deben aplicar y de qué manera oportunamente de aplicar los tratados internacionales esto es algo importantísimo porque si bien es cierto ahí están los tratados internacionales pero cómo les voy a dar aplicabilidad cómo les voy a dar la sustancia este es el derecho adjetivo el que te menciona de qué manera deben ser interpretados y de qué manera deben aplicarse a un caso concreto aquí este tratado nos habla qué significa un tratado nos habla qué significa ser parte de un convenio o de un tratado que yo por el tiempo no podemos entrar a discusión pero sí los invito a que chequen este tratado por favor posteriormente habla sobre un principio muy importante la Pacta Sincervana qué quiere decir la buena fe y esto a qué se traduce aterrizándolo en materia penal dentro de nuestro derecho interno en que los jueces hábles del Poder Judicial de la Federación hábles del Fuerzo Común van a aplicar su interpretación conforme a los tratados y a la Constitución y a la normatividad de que se esté hablando al caso concreto pero si esa normatividad o ese tratado es contrario al vamos a decir que ese tratado es contrario a la norma el juez no está obligado a aplicar esa norma aun cuando el tratado lo obligue si ese tratado va en contra de una cuestión interna el juez no está obligado a aplicar esa norma tal es así que el artículo 46 nos da la excepción y nos menciona a menos que esa violación sea manifieste y afecte una norma de importancia fundamental para el derecho interno entonces esto es importante porque los jueces aquí está su excepción para no en este caso aplicar una norma del tratado internacional que perjudique a su norma interna ya sea de solididad o en cierto momento de la autoridad de hecho yo considero que ahí tendría aplicar el ejercicio de la justicia de la justicia feo en un momento otro lado definitivamente así es pero aquí hay un choque muy importante la preponderancia de derechos humanos lo que hemos hablado ser juzgador actualmente no es sencillo ser defensor actualmente no es sencillo a donde se le víctima o a donde se representado a un imputado o al sentenciado no es sencillo porque ya hablamos de preponderancia de derechos humanos y ahorita les doy la respuesta de que han hecho los tribunales y poder judicial de la federación respecto a esos tres derechos que les acabo de mencionar de preponderancia libertad desarrollo psicosexual o patrimonio ¿ok? posteriormente hablo bueno se menciona perdón se menciona la convención americana sobre derechos humanos aquí nos van a dar la pauta sobre que se menciona que se tiene por derecho a la integridad personal a la vida la interpretación de cómo debe realizarse este derecho o aplicarse el mismo y la libertad personal para cuestiones y efectos de nuestra materia pues este convenio siempre lo vamos a aplicar y lo vamos a hacer valer desde etapa de investigación aún cuando hemos visto que las cuestiones de constitucionalidad derechos humanos es una competencia exclusiva del poder judicial de la federación nosotros en la práctica debemos acostumbrarnos desde la etapa de investigación en ir aplicando dentro de nuestros escritos los principios de derechos humanos bajo qué razón ir ajustando un poco a poco nosotros le decimos los cimientos para ir llegando un poco a poco al poder policial local y posteriormente con la finalidad de llegar al poder policial federal por eso es importante que nuestros escritos desde un inicio vengan con vengan plasmados los derechos humanos aun cuando sabemos que posiblemente el ministerio público no esté obligado por control difuso el buen esté obligado o está obligado únicamente a cuestiones de legalidad sabemos que estamos ya poniendo de antecedente el conocimiento de derechos humanos por eso es importante esta función algo bellísimo y yo creo que a los abogos que nos dedicamos a esta materia pues la ley amparo en verdad es lo más satisfactorio que puede existir digo todo es satisface ¿no? en materia penal es una adrenalina súper súper padre pero la ley amparo es el conocimiento más grande yo creo que la protección más bondadosa hacia el gobernado la verdad que aparte de ir en contra de actos de autoridad también podemos ir en contra de actos de particulares pero bueno aquí hablamos únicamente de los principios fundamentales del amparo ¿cuál es uno de los principios fundamentales del amparo? competencia de los tribunales de la federación segundo procedencia del amparo ¿cuándo es procedente? contra actos de autoridad y contra actos de particulares posteriormente a instancia de parte agraviada y procedencia del amparo a favor de los gobernados principio de definitividad que eso lo utilizamos mucho en materia penal y existencia de un agrado personal indirecto donde se habla del interés jurídico y del interés legítimo que ahora con derechos humanos se hace más amplio el interés legítimo para comunidades indígenas agrarias y de cualquier otra índole hable exactamente de derecho ambiental y algo muy importante estricto de estricto derecho pero hay excepciones para la suplencia de la deficiencia que ahorita lo vamos a ver más adelante y relatividad de las sentencias este cuadro este cuadro y lo quiero llevar para hacer esta aclaración fue dado por un gran maestro y que nos lo ha compartido el doctor Castillo del Valle Castillo del Valle nos compartió este cuadro nos lo dio en clase y la verdad que un excelente amparo de la república bueno competencia de los tribunales de la federación quienes van a conocer o van a resolver controversias en el juicio de amparo y aquí está artículo 103 de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos los tribunales de la federación únicamente los tribunales de la federación van a conocer del juicio de amparo y respecto a qué respecto a normas generales actos o misiones de la autoridad que violen derechos humanos pero también que vulneren tanto a la constitución como a tratados internacionales esto es importante porque llega a suceder y aunque ustedes no lo crean ya hay abogados que a veces no saben ni dónde tramitar una parte es increíble porque no lo crean llega a pasar por eso la importancia de que quise dar este tema cuál es la importancia de la defensa en materia penal pues conocer tener conocimiento de dónde llevar una promoción primeramente y conocer la estructura del Estado sino cómo vas a estar tú dentro del proceso o dentro del procedimiento penal a veces tanto en el viejo sistema como en el nuevo sistema bueno entonces recuerden únicamente los tribunales de la federación podrán conocer el juicio de amparo sobre actos o omisiones de las autoridades que violenten derechos humanos o tratados internacionales en contra de los gobernados o de todas las personas posteriormente pasamos a la ley orgánica del poder judicial de la federación y que nos menciona cómo está integrado el poder judicial de la federación por una suprema corte de justicia de la nación a través del pleno o a través de sus dos salas para efectos de materia penal es importante los tribunales colegiados de circuito que son los que conocen de amparo directo en materia penal los tribunales unitarios que también conocen amparos indirectos contra apelaciones de otros tribunales unitarios en materia penal claro y juzgados del distrito que también van a conocer cuestiones de juicio de amparo y bueno las subsecuentes que integran el poder judicial de la federación procedencia del amparo indirecto esto es importante y esto es algo que nunca se les tiene que olvidar los jueces del distrito de amparo en materia penal conocerán de los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal siempre y cuando no se trate de sentencias definitivas entonces amparo indirecto van a conocer los jueces de distrito siempre y cuando no se trate de sentencias definitivas esta es una regla principal que llega a suceder en la práctica muchos tramitan amparos directos ante un juez de distrito o tramitan actos que no tienen nada que ver con el amparo o tramitan cuestiones que no tienen nada que ver totalmente ni con la competencia del juero federal ni totalmente con actos de autoridad por muy menos las cosas totalmente distintas a lo que es la esencia del juicio de amparo ahora contra actos de cualquier autoridad que afecte la libertad personal o cuando esté en peligro la vida o cuando la persona esté en peligro de destiego de importación o de los en este caso de lo que expresa el artículo 22 constitucional entonces el amparo indirecto siempre y cuando no se trate de sentencia definitiva amparo indirecto podrá promoverse por estos actos de autoridad que pongan en peligro la libertad personal o que se encuentre la persona en uno de los supuestos del artículo 22 constitucional es donde podremos hacer valer el amparo indirecto si gustan les comparto este material a los que gusten y traen memoria se los doy ¿les parece? para no porque es por el tiempo pero con todo gusto yo se los doy no hay ningún problema ¿eh? ok amparo directo es diferente esto se va a tramitar ante lo que son tribunales colegiados de circuito en materia penal que quede claro hay distintos tribunales colegiados en otras materias existe tribunal colegiado en materia administrativa laboral y en otras pero aquí en materia penal se llama tribunal colegiado en materia penal siempre y cuando se trate de amparos directos también van a conocer estos colegiados de recursos de revisión de un amparo indirecto pero bueno ahorita lo que quiero que quede entendible es que el amparo directo en materia penal lo va a conocer un tribunal colegiado en materia penal y cuando procede el amparo directo procede contra sentencias definitivas laudos definitivos que pongan fin a un juicio en sí se dice que las sentencias definitivas son aquellas que emite ¿quién? la sala hablando del pueblo común las salas una sala penal de la Ciudad de México si ya emite una sentencia definitiva se dice que ahora procede el amparo directo y ese amparo directo procede ante un tribunal colegiado si en este caso vamos a hablar de un amparo indirecto que se promueve contra cualquier acto que ponga en peligro la libertad de la persona una vez que resuelve ese juzgado del distrito tenemos derecho a un recurso de revisión ese recurso de revisión ¿quién lo va a conocer? un tribunal colegiado también en materia penal eso es superior jerárquico el tribunal colegiado es superior jerárquico de un juzgado del distrito en materia penal ¿ok? entonces ¿qué quiere en definitiva esta síntesis? amparo directo va a proceder contra sentencias definitivas laurios definitivos que pongan fin al juicio ¿a qué juicio? al juicio penal y amparo indirecto todos aquellos ataques a la libertad fuera de procedimiento que no tenga que ver nada que ver con sentencias definitivas pero que sí pongan en peligro la libertad en el desterro la deportación o en los supuestos del artículo 22 constitucional posteriormente hay principios para proceder con el juicio de amparo instancia de parte agraviada ¿qué quiere decir? que solamente debe realizarlo el quejoso directamente debe realizarlo el quejoso que le perjudique el acto de autoridad por eso es de parte agraviada posteriormente únicamente los gobernados tendrán derecho a interponer sus amparos ya sea directo en directo en materia penal pues el procesado la víctima tendrán derecho a interponer esos amparos ellos deben de tener legitimidad activa deben ser una parte agraviada en este caso cuando la víctima como el procesado o sentenciado pues pueden tramitar en materia penal este amparo y bueno que sea persona física en este caso principio de definitividad bueno ¿qué quiere decir el principio de definitividad para promover el amparo? ya sea directo en directo que tú debes de agotar en primera instancia todos los recursos que te otorga la ley ordinaria previo a que tú vayas a un juicio de amparo tú previamente debes de atacar o debes promover los recursos que te da la ley ordinaria no obstante existen excepciones a ese principio de definitividad ¿y qué excepciones? en materia penal esa excepción sería las siguientes cuando se afecta al gobernador ¿en qué aspecto en su vida en su libertad de agotar estaría en el país ataques a la integridad física? o sea tú no tienes que agotar esos recursos por principio de definitividad de la ley ordinaria si ves que está en peligro esto tú tendrás derecho de irte directamente al amparo directamente sin agotar principio de definitividad y también contra actos del juez cuando afecte la libertad personal de una persona vamos a poner vamos a poner el siguiente ejemplo si una persona es detenida sin escrito que fundamente y motive esa detención tendrán derecho ustedes a promover amparo sin agotar o ir ante un juzgado tener derecho a promover ante un juzgado o de dar su amparo indirecto por una aprobación a la libertad porque está fuera de procedimiento si estuviéramos dentro de un procedimiento penal a veces en el viejo nuevo sistema ahí sí vamos a ver si se trata de sentencia definitiva y si no se trata de sentencia definitiva y se trata de un auto de vinculación de proceso o un auto de formal presión previamente posiblemente vas a votar el principio de definitividad pero ahora con esta cuestión del bloque de constitucionalidad pues tú tendrás derecho a irte directamente aquí al amparo dentro de juicios y violaciones procesales que ahí hago mis corajes por otras cuestiones pero bueno existencia de agrado personal indirecto aquí se abre el abanico no únicamente se tiene que tomar en consideración el interés jurídico sino también el interés legítimo esto va más en la preponderación de criterios de valoración de prueba tú siempre y cuando demuestres que también vas a ser afectado por ese acto de autoridad aun cuando tú no tengas vamos a poner el caso de una expropiación aun cuando tú no seas dueño del bien pero si tú pruebas ante la autoridad que tienes un interés legítimo porque esos efectos de la autoridad te van a perjudicar tendrás derecho a promover tu amparo entonces ahora con derechos humanos tanto el interés legítimo como el interés jurídico es muy muy amplio ya únicamente no se habla del interés jurídico antes en la vieja de la autoridad se hablaba de que el interés jurídico era una parte agraviada que sufría una afectación directa y que demostrara ser titular exclusivo de un derecho ahora ya no el interés legítimo es más amplio que dice indirectamente siempre y cuando demuestres no a través titular pero si que demuestres que los efectos de ese acto te van a perjudicar entonces ahora la amplitud del interés legítimo se abrió con derechos humanos otro principio importante estricto derecho en que versa el estricto derecho en que el juez solamente va a examinar los conceptos de violación que tú hiciste ayer únicamente él no va a ir más allá de lo que tú plasmaste en tus conceptos de violación no obstante en materia penal existe la suprencia de la deficiencia de la queja eso que quiere decir que no obstante que a lo mejor al abogado cuando de la víctima como del procesado se le llegó mencionar algo pues el juez va a hacer una suprencia pero bien claro lo dice parte de la suprencia no va a considerar actos reclamados o sea si tú no hiciste valer el acto reclamado el juez no está obligado a hacer la suprencia de la deficiencia sobre ese acto de autoridad él solamente va a hacer sobre conceptos de violación pero siempre y cuando tengan relación con la cuestión de constitucionalidad o sea cuál es la obligación del abogado conocer el juicio de ambar conocer qué vas a hacer valer en los conceptos de violación pero ante todo conocer cuál es el acto de autoridad porque donde tú no tratas el acto de autoridad no va a existir la suprencia y se va a sobrecer ese juicio es la importancia de conocer la ley de amparo la constitución o tratados internacionales los principios que regen a la ley de amparo porque muchas veces no se sabe dónde se tramita entonces hay que tener conocimiento de ello relatividad de las sentencias otro principio del juicio de amparo esa relatividad de las sentencias se menciona que con derechos humanos hay una cuestión de erga ovnes ahora esos efectos trascienden si efectivamente se trasciende ejemplo de ello cuestión ambiental cuestión de comunidades indígenas agrarias pero realmente en la práctica ese juicio de amparo va a beneficiar o esa resolución mejor dicho esa resolución va a beneficiar a quien promueve en este caso a quejoso únicamente por eso se habla de la fórmula Odeo y ahora erga ovnes ya con derechos humanos pues si en ciertos erga ovnes debates únicamente la resolución de los efectos del amparo solamente beneficia a la persona que tramitaba el amparo ahora ya no ahora los efectos van más allá por el principio de otra persona por las cuestiones de principios de los derechos humanos que ya vimos periodamente ahora que otra obligación tiene el abogado conocer el código penal conocer la teoría del delito conocer los elementos del delito y los elementos del tipo penal que siempre he comentado una cosa son elementos del delito y otra cosa son ¿qué? elementos del tipo y aunque ustedes no lo crean en la práctica hay muchas personas que no saben distinguir entre uno u otro ahora elementos del delito dependiendo de la teoría que ustedes deseen aplicar ustedes ya lo vieron aquí en la escuela dependiendo de la teoría posteriormente elementos del delito parecería conducta ticnicidad ticnicidad culpicidad culpabilidad culpabilidad entre otros dependiendo la teoría que apliquen pero ¿cuáles son los elementos del tipo? la literalidad del texto que te mencione de cuantos elementos está integrado ese tipo penal entonces son cuestiones totalmente distintas tengan mucho cuidado porque cuando no se integre un elemento del delito no existe delito pero aún más cuando no se integre un elemento del tipo penal pues ya no hay necesidad de ir a la teoría del delito se acabó hay atipicidad por lo tanto se destruye totalmente la teoría del delito hay que tener mucho cuidado en esa cuestión porque no se sabe distinguir entre elementos del delito y lo que son elementos del tipo penal elementos del tipo penal de acuerdo a la literalidad que te mencione en el título de las leyes o el código penal recordemos y esto siempre lo hago para leer en clase ¿cuántos códigos penales tenemos en toda la nación? ¿cuántos tenemos? ¿cuántos tenemos? ¿tenemos? tenemos 31 entidades bueno 31 estados y una entidad federativa así está en la constitución que la ciudad de México pero a nivel constitucional no dicen la entidad de allá pero bueno son 32 códigos penales locales vamos a decirlo así más uno federal ¿cuántos llamamos? 33 ¿seguro? sí 31 más la ciudad de México más federal y nos falta uno ¿cuántos hace falta? ¿cuántos hace falta? ¿cuánto? ¿código? nos falta uno en militar ¿no? nos falta uno todavía pero bueno para cuestiones de materia penal efectivamente códigos penales ¿cuántos tenemos? 32 más a nivel federal ¿no? tenemos de ver códigos de procedimientos penales ¿cuántos tendremos? 1 código de procedimientos penales chequen hay que tener mucho cuidado cuando se habla de código nacional existe uno código de procedimientos penales ¿cuántos tenemos? 33 hay que chequear si ya hay ciertas entidades que ya derogaron ahora aquí viene una discusión muy fuerte cuando se menciona sobre la libre concurrencia hablamos de leyes especiales y leyes generales leyes especiales y siempre hay un principio la ley especial está por encima de la ley general ese es un principio ¿cuál se va a aplicar? la ley especial pero ahora existen leyes generales existe la concurrencia ¿qué quiere decir esto? ejemplo ley general de salud tanto los pueblos comunes como los pueblos federales podrán aplicar la libre concurrencia podrán conocer de esa materia entonces esta ley tanto un juez federal como un juez local podrán aplicarlo hablando de leyes generales ejemplo la ley general de salud ahora esto es muy importante este artículo artículo 50 de la ley orgánica del poder judicial de la federación ¿por qué? porque ahí vamos a establecer cuándo es competencia de el fuero federal y todo lo que esté dentro de este artículo se tendrá como competencia de el fuero común este artículo 50 cuando ustedes quieran volver a una denuncia o quieran saber qué fuero se va a aplicar vayan a este artículo ahí les va a establecer cuándo se trata de delitos federales o delitos penales federales y cuándo se trata del fuero común posteriormente lo que hablábamos hace un momento código de procedimientos penales y código nacional que ya unificó todo en su conjunto ahora ya hablamos con el nuevo sistema de un código nacional ya no es el viejo sistema ahora hablamos del nuevo sistema acusador adversarial pero bueno y aquí están procedimientos el viejo sistema que por el tiempo no lo voy a mencionar pero se habla de una averiguación previa hay una orden de aprehensión en este caso con el ejemplos hay un plazo de 72 horas que también existe en el nuevo sistema primera instancia hay una sentencia nos vamos a segunda instancia y posteriormente a prisión a par esto se los comparto en un momento posteriormente en el nuevo sistema penal tenemos tres etapas etapa que es etapa de investigación etapa intermedia etapa de juicio posteriormente la aprehensión y posteriormente el juicio de amparo y es donde yo he tenido muchas discusiones con el nuevo sistema bastantes un ejemplo el ejemplo de él es uno que ahora hay una resolución de la suprema corte donde dice que el amparo directo amparo directo únicamente podrás hacer valer las violaciones únicamente y exclusivamente desde lo que se vive un juicio oral únicamente mientras tanto en el antiguo sistema tú puedes hacer manera del amparo directo podrías haber hecho valer todo el procedimiento desde la averiguación previa todas las relaciones de legalidad y constitucionalidad ahora ya ahora ya con el nuevo sistema te dice única y exclusivamente el amparo directo se va a conocer lo que se vivió en juicio oral y no las etapas anteriores hables etapa inicial etapa intermedia ahí yo tengo y yo digo que es inconstitucional pero bueno ahí ustedes chequen después que os comparte también las resoluciones para que vean que de cuestión tan fuerte pero ahora principios del procedimiento penal publicidad contradicción con legalidad publicidad pues bien lo dicen con el mismo que todos accedan a él al juicio o a los procedimientos contradicción que las partes tengan el derecho de tener la oportunidad de contradecir lo que dice la víctima y en este caso también el imputado ahora sí que va y va va y viene va y viene ahora audiencias deben de ser continuas lo que menciona se llevarán a cabo de forma continua posiblemente en una sola instancia lo cual en la práctica son subsecuentes otro principio que tenemos es concentración todos se concentran en una sola audiencia lo cual en la práctica no sucede así todo va de manera diferente igualdad de la ley ante las partes e igualdad ante las mismas partes o sea la igualdad de la ley o sea aplicar la ley de manera igualitaria para las partes pero también las partes deben de concubrir pero bueno posteriormente debido proceso parte de los principios del nuevo sistema presunción de inocencia esta presunción de inocencia va a prevalecer desde que la persona está detenida o desde que la persona aun cuando no esté detenida y se inicia una tarjeta de investigación va a prevalecer la presunción de inocencia en materia penal otra doble enjuiciamiento nadie puede ser apresionado dos veces por el mismo delito hay que tener mucho cuidado porque llega a ocurrir que en la práctica hay gente que está en los recursos cuando ya han conjurado una pena y ellos nunca se dan cuenta porque ellos no están obligados a saber pero las personas que llevaron su defensa cuando no se da cuenta de que la persona ya conjuró e inclusive las autoridades administrativas que no se dan cuenta por la carga de trabajo que tienen pues van viendo el horror que se vivió por un desconocimiento de la ley obligaciones del defensor esta es la parte de regularse ¿cuáles son las obligaciones del defensor tanto para la víctima como para un imputado un procesado un sentenciado ahí están conocer los derechos de quién en el caso del imputado conocer los derechos del imputado que están en el artículo 113 del código nacional posteriormente la designación respecto a la designación qué derechos tiene el abogado o en este caso el imputado también conocer las formas de solución alternas hay que darle la oportunidad a diputado en este caso también a la víctima de mencionar qué soluciones alternas de solución existen en el código nacional actualmente la finalidad de juicio oral es que se concluyan los asuntos desde la etapa de investigación y no se llega a juicio oral esa es la finalidad ahora como abogados debemos ser buenos negociadores ya no es con el antiguo con el antiguo sistema de que ya te ibas directamente a proceso y que se acabe el proceso actualmente ya la ley tiene esa oportunidad de medios alternos de solución hay que conocerlos hay que dialogar con la contraria esa ya es nuestra obligación es una obligación que tenemos como defensores tanto de la víctima como del imputado ahora forma de determinación anticipada procedimiento abreviado ahora ya se volvió negociable esta cuestión que también es una crítica muy fuerte a todo sistema como es posible que ahora vamos a negociar una cuestión de un tipo penal pues la finalidad de los sistemas es que no se lleguen a juicio los mismos asuntos posiblemente no se lleguen a juicio pero que si se resuelvan a través de medios de defensa de solución con formas anticipadas dependiendo hay reglas principales hay reglas hay reglas pero también está lo que son los beneficios que me decía pero sí dependiendo siempre el tipo penal independiente de los requisitos que diga la ley es cuando se van a poder rehabilitar tanto medios de solución como formas anticipadas de acuerdo a los requisitos que establezca el código nacional así es mayormente son delitos no graves o delitos que no están plasmados en el artículo 19 que ahora dice la respuesta y siempre hay que ver criterios de oportunidad que los criterios de oportunidad únicamente se dan ante el ministerio público que actualmente ya no se aplica no sé por qué pero bueno sí lo vemos pero no lo voy a mencionar es política criminal entonces se conoce esta cuestión ya no se aplica ya todo se quiere hacer ante el juez y es mejor mucho mejor hacer todo ante el juez en una instancia y aquí un punto lo que yo tomo con alegrías abandonar la defensa de tu representado tanto de la víctima como de perdón tanto de la víctima como de imputado procesado sentenciado tengan mucho cuidado porque ahora somos responsables en el abandono de la defensa antes en el viejo sistema no pasaba nada y todos ya protesté ya no no pasa nada que me revoque ahora no ahora deben tener mucho cuidado que ustedes mismos vienen a revocarse porque yo he visto y me ha tocado defender a compañeros a compañeros y compañeras que son abogados pero por no renunciar o por no haber solicitado la revocación de su nombramiento y nombrar un defensor de oficio ya tienen responsabilidad pero tengan mucho cuidado en el nuevo sistema inclusive los jueces dan parte del ministerio público por el abandono de defensa tener mucho cuidado con este punto por favor y bueno otras obligaciones conocer el artículo 19 constitucional y aquí hay un principio muy básico lo que no está contemplado en este artículo lo que no está contemplado en todo este artículo el imputado tendrá derecho a que se le aplique el artículo ciento por alista del Podemos Nacional que quiere decir esto que si está ante el agente del ministerio público y no entra dentro de estos artículos el ministerio público tendrá el derecho de lograr la libertad durante la investigación dejan mucho cuidado porque este va a ser lo primero que tienen que ver cuando lleguen ante una agencia del ministerio público primero ver el artículo 19 ver el artículo 19 ver si el imputado se encuentra dentro de esta hipótesis y si no se encuentra el imputado dentro de esta hipótesis vamos a solicitar el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales que es la libertad del imputado durante la investigación tengan mucho cuidado porque esa es la base de que un buen abogado pueda sacar a la persona y también a la víctima decirle porque muchas veces la víctima piensa que esa persona que está detenida va a estar detenida hasta juicio y no es cierto por eso hay que explicarle también a las víctimas qué delitos sí merecen que se siga el juicio y qué delitos va a tener oportunidad el imputado de salir bajo reservas vamos a ponerlo así pero el 140 y el 19 constitucional son aclaros bueno ley de ejecución de sanciones muchos ignoran esta parte porque no se dan son libertad condicionada requisitos haber cubierto la reparación del daño en todos los beneficios que es la finalidad del nuevo sistema que se cumpla la reparación del daño tanto medidas alternas de solución como formas anticipadas y aquí la libertad condicionada tenemos que se debe de cumplir con la mitad de la pena concordar la mitad de la pena para que tenga derecho a la libertad condicionada esto es siempre y cuando existe una sentencia la persona esté restruida ya tendrá una vez que concorde el 50% tendrá derecho a esta libertad condicionada posteriormente también habrá una libertad anticipada que aquí nos menciona el 60% de la pena impuesta siempre y cuando concorde el 60% y también que se cobra la reparación del daño habla de sustitución de la pena cuando la permanencia de la persona sentenciada o cuando se solicite o cuando existan estos requisitos que establece el código bueno en este caso la ley nacional de ejecución cuando la permanencia de la persona sentenciada con ahí o hijo persona o discapacidad no presenta un riesgo objetivo para que o sea esta de la sustitución de la pena es un beneficio cuando existan estos requisitos bueno se hablaba de permisos humanitarios que también ahí está la persona que vaya a solicitar podrá solicitar algo y la ejecución de un permiso extraordinario de salida cuando se justifique por enfermedad terminal fallecimiento de algún pariente o sea el sentenciado podrá solicitar se llama permisos humanitarios y bueno estos beneficios tienen una excepción no se aplicarán o sea estos beneficios no se aplicarán cuando se trate de delito de delincuencia organizada o personas privadas de su libertad bueno para las personas privadas de su libertad cuando se trate de delito de delincuencia de delincuencia organizada no se podrá aplicar este beneficio y bueno entramos a la cuestión real ya que terminamos la cuestión formal la cuestión real es lo siguiente y aquí es importante resolver como abogados tenemos la obligación de resolver las diferencias entre el imputado y la víctima ya se habla de una negociación a través de las medidas a temas de solución ¿ok? vocación para investigar el abogado debe tener la vocación para investigar posteriormente capacidad de discernimiento de qué manera vas a llevar a cabo tu juicio posteriormente debe ser sistemático dentro del juicio y fuera de él debe ser suciable saber negociar y debe colaborar en equipo no somos todólogos tenemos que acudarnos en nuestros compañeros posteriormente debe ser emprendedor debe buscar y explotar sus conocimientos posteriormente debe ser innovador y como bien dice Couture ama tu profesión y algo que yo comento ten paciencia y ten mente abierta en esta profesión y más en materia de la ama tu profesión porque a través del conocimiento vas a hacer que se desintegre toda la mala experiencia que todos tienen sobre la materia penal o lo que han escuchado recuerden esto el conocimiento va a hacer que todas esas malas interpretaciones que se tienen en materia penal se concluyan sería conmigo muchas gracias aplausos 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 aplausos